Los 5 altavoces LG más destacados del mercado He tenido la oportunidad de probar el LG SbOON 360RP 4G y estoy encantado con él. La potencia de 120W en un tamaño tan compacto es impresionante. Además, la iluminación LED le da un toque divertido y exclusivo. La batería dura más de 10 horas, y se conecta fácilmente a cualquier dispositivo con Bluetooth. El sonido omnidireccional realmente hace la diferencia. Y es perfecto para fiestas en casa o al aire libre. El diseño elegante con el color verde es un detalle que no pasa desapercibido. Sin duda, recomiendo este altavoz portátil para aquellos que buscan un sonido premium y un diseño exclusivo. Recientemente adquirí el equipo de sonido LG SbOON CK43 y estoy encantado con él. La potencia de 300W es más que suficiente para llenar mi sala de música de calidad, y la conexión Bluetooth me permite reproducir mis canciones favoritas desde mi celular. Además, poder conectar dos dispositivos USB y escuchar la radio FM es una gran ventaja. También me encanta la opción Auto DJ, que mezcla automáticamente las canciones para mantener la fiesta en marcha. El color negro es elegante y encaja perfectamente en mi sala de estar. En definitiva, una gran compra que recomendaría a cualquiera que busque un equipo de sonido de calidad. Compré este impresionante altavoz de alta potencia LG SbOON CK75 hace unas semanas y estoy encantado. Con una potencia de 1000W, es perfecto para fiestas y eventos en interiores y exteriores. El Bluetooth y el puerto USB hacen que sea fácil conectarlo a mi teléfono o cargar mi música desde una unidad flash. Las funciones DJ y karaoke son muy divertidas y la iluminación es impresionante. Me encanta la calidad del sonido y la facilidad de uso, definitivamente recomiendo este altavoz LG a cualquiera que busque una potencia de sonido seria para su próximo evento. Me encanta la LG S65Q, es una barra de sonido inteligente con un sonido envolvente increíble gracias a sus 3.1 canales y DTS Virtual X. Además, su compatibilidad con Dolby Digital en alta resolución y la música Meridian Sound hacen que cada canción o película que escucho sea una experiencia única. La calidad de sonido es realmente impresionante, con una resolución iRes de 24 bits barra 96 kHz que lo hace perfecto para los amantes de la música. El diseño en color negro también es muy moderno y elegante. Definitivamente recomendaría la LG S65Q a cualquiera que busque una barra de sonido de alta calidad y tecnológicamente avanzada. He comprado la barra de sonido LG SP9 ya, y estoy impresionado con su calidad de sonido. Tiene 5.1.2 canales de sonido, y es compatible con Dolby Atmos y DTS X, lo que ofrece una experiencia envolvente, y emocionante al escuchar música o, o ver películas. Además, es fácil de configurar y se puede controlar con Alexa, AirPlay 2, Chromecast y Spotify. El diseño es elegante y minimalista en color negro. Esta barra de sonido es un producto excepcional, que sin duda recomendaría a cualquiera que busque un sonido de alta calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!